Una victoria más a la bolsa, dos victorias más en este video, no seremos los más cracks de aquí de Universo Craft, o sea, bienvenidos Cruz, amigos, y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal, y bueno, estamos aquí en Universo Craft, que vamos a jugar Skywars, pero vamos a jugar el Skywars Speed, la verdad, es una modalidad muy guapa, eh, me gusta bastante esta modalidad, está muy guapa, a ver, vamos a entrar en el 4, a ver, puede que la hagamos, ¿no?, si alguien más se une. Necesitamos que entren otros 3, y vale, ya entramos los 4, puede que la hagamos, esta está muy guapa esta modalidad, eh, me gustó bastante la modalidad, está bastante bien, eh, vaya, como su nombre lo dice, es este, una, un Skywars, pero donde tienen, todos tienen Speed 2, entonces, eh, ese es el chiste de esto, a ver, nos ponemos esto, esto por acá, esto por acá, esto por acá, y bueno, nos falta casco, Oh, genial, ya tenemos esto, casco y pantalón, vale, pantalón, nos podemos poner mientras este, pero vamos a buscar, a ver si no tenemos, uy, a ver si no tenemos más cofrecillos por aquí, por los lados, creo que no, bueno, vamos para arriba, vale, creo que acá abajo hay más. Se va a encontrar unos pantaloncillos, eh, encontremos, eh, sharpness, casco, botas, vamos, uff, 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 que casi, casi, casi que lo agarramos, eh, casi que lo agarramos, este, quiero, eh, quiero, aquí está, aquí está un arco, esto por acá, esto por acá, por acá. Bueno, voy a comer una, una, una de estas, vamos, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, voy a ganar, ¿no? What the fuck, what the fuck, puedes hacer que explote la TNT, no sabía eso, eh, no sabía eso, que puedes hacer que explote la TNT, eh, pero está, se ve bastante guapo, eh, eso, de toda la explosión que, que genera. No, 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 uff, vale, tiramos mal las, 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 ¿cómo se llaman? Las Ender Pels, qué tonto, o sea, perdimos las, las únicas cosas que teníamos como que para darle ahí, un poquillo de, de pelea al tipo, eh, si puedes activar las TNTs, eh, eso está muy guapo, no sabía, pero, eh, vale, nos ponemos esto por acá, esto por acá, y, bueno, aquí no hay problema que nos tire, o sea, realmente, eh, podemos volver a subir bastante rápido, vamos, se llevó un buen flechazo ahí el tipo, y, bueno, vamos a ir subiendo por aquí, rápido, 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 vamos, para abajo, GG, bueno, ya ganamos, uy, no, que no ganamos, que no ganamos, que no ganamos, como que no ganamos, como que no ganamos, como que no ganamos, ganamos la primer partida, bueno, matamos a uno nada más, ojo, y nada más, había cuatro, pero, la ganamos, vamos a entrar a esta de 12, se llenan bastante rápido aquí en, eh, en Universo Craft, la verdad, es un servidor muy recomendable, muy, muy recomendable, yo supongo que todos lo, lo han de conocer, es un servidor no premium, y también es para premium, de hecho, yo entré sin registrarme, o no, no sé si ya me había registrado alguna vez, eh, que ya hubiera entrado y estuviera registrado, pero yo entro y no me pide contraseña, entonces supongo que también es premium y no premium, porque veo bastantes compañeritos que me dicen que no es premium, entonces, vaya, está, está guapo, vean, estas están un poquito más unidas las islas, entonces, podemos llegar bastante rápido a la isla del compi de acá al lado, la cuestión es de que también pueden llegar muy rápido a nuestra isla, ¿no? Vale, el problema es aquí que no tenemos bloques y, bueno, eh, vale, eh, seguimos sin bloques, seguimos sin bloques, eh, esto por acá, subimos esto, subimos esto, vamos a comernos esto y vamos a salir, ok, vale, por ahí viene ya el tipo, espero que se aviente, vamos, 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 este me va a dar bloques, este me va a dar bloques, ¡Ay! ¿Es en serio que, es en serio que se mató? ¡Qué asco! ¿Por qué se matan? ¿Por qué? Bueno, obviamente tenía que morir, pero, este, o sea, ¿para qué se tira? Me hubiera dado sus bloques, no tengo nada de bloques, eh, yo aquí sufriendo por bloques y ese tipo supongo que tenía bastantes bloquesillos, eh, nos quitamos esto, nos ponemos esto, esto por acá, por acá y, bueno, vamos a ver qué más hay por aquí, pechera, no tiene charmes, no, ah, vale, la pechera sí que la ocupamos, Vamos, 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 uh, vámonos, uh, vámonos, corre, 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 no, ¿qué? ¿Cómo rayos? Y están haciendo team, qué asco, ojalá y, bueno, no, ojalá, los voy a reportar porque esto no se puede, no se puede hacer, vale, es este, cana de, cana de T33 y el otro es el men, el mena 11, vale, esos, eh, esos van a ir reportados, Porque no se puede hacer team, eh, no se puede hacer team, esos dos los voy a reportar para que los baneen, porque en verdad que, o sea, una vez dices, bueno, dos veces dices, va, pero ya me he encontrado demasiados teams, eh, Eh, luego en directo me encuentro bastante gente haciendo team y, verdad que qué asco que hagan team en una modalidad de solo, para eso está team Skywars, ¿Por qué no se largan para allá y dejan jugar a gusto, eh, a los que quieren jugar así solo? O sea, si quisiera enfrentarme a un team en Skywars, Pues me voy a la modalidad de team Skywars y me enfrento contra un team, pero no, no quiero, o sea, yo quiero estar jugando solo, ¿no? Entonces, pues, eh, ¿por qué no se largan a jugar así solitos? Eh, ¿o qué? No, no, no sé si no se, no se, no sepan jugar o por qué lo hagan, eh, este, pero si no, si es porque no saben jugar, pues, What the fuck, ah, vale, what the fuck, yo estaba viendo al otro, a este lo matamos fácil, GG, reventó como palomita y, bueno, nos regaló unas enderpearls bastante guapetonas aquí, Este, vamos a quitar, eh, esto y esto porque vamos a bajar este y vamos a craftear estos, ok, eh, vamos a comernos una, una manzanita y, bueno, vamos para el centro, Que en el centro veo que hay uno, entonces, eh, está aquí, 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 está aquí Vamos, 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 se escondió, se escondió, se había escondido, eh, se había escondido Vale, no, no, ¿verdad? ¿No llegó? ¿No llegó? ¿No llegó? ¿No llegó? No, no llegó, estuvo bien, eh, la usó bien, usó bien el enderpearls, pero no tan bien Vamos a ponernos la aquí para poder usarla igualmente, la otra vez salió una jugada similar, similar, uh, the fuck ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Fua! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uf! Vean, ahí nos pudimos salvar por nada, ¿eh? O sea, a nada de que nos llegaran a matar ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, GG! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡GG! Matamos al compañerito que venía por nosotros, ¿eh? Venía por nosotros Vamos a comernos una enderpe... una enderpearl Vamos a comernos una manzanita Y... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Rápido! Yo creo que sí lo matamos, yo creo que sí lo matamos, ¿eh? Yo creo que sí lo matamos, yo creo que sí lo matamos Yo creo que sí Vamos, le queda poca vida, le queda poca vida ¡GG! ¡Otra victoria más a la bolsa! Dos victorias más en este video No seremos los más cracks de aquí de Universo Craft O sea, no, no seremos los más buenos de aquí ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, vamos a... una última partida Una última partida Estamos bastante bien, ¿eh? Por eso me gusta esta modalidad Aquí es muy rápido, muy dinámico En este de Speed Skyward Entonces yo creo que es de los mejores O el mejor Skyward Del mejor Skyward que he jugado en bastante tiempo Me gusta bastante esta modalidad, ¿eh? Entonces yo creo que está bastante, bastante buena Y bueno, aquí vean Este agarramos y nos vamos a por el team de aquí al lado Que se ve que tiene rango porque tiene eso Entonces, este también se ve que tiene rango Entonces a cualquiera de ellos dos vamos, ¿eh? A por cualquiera de ellos dos Nos vamos Esto por acá, esto por acá, por acá Tatatata, tatatata, tatatata Y bueno, es que aquí no te debes de Prácticamente no te tienes por qué caer Ahí ya, porque, vean Si ese tipo ahí se cayó Aquí lo vamos a matar Vamos Vale, que se está yendo para abajo, ¿eh? Se está yendo para abajo Vamos, GG Y bueno, lo que Era pertinente era tapar así La entrada para poder, este Comerse Y no sé a quién maté Pero bueno, vean, es que el chiste es aquí hacer eso O sea, aquí tienes que ir así Bastante rápido Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Esto, vamos a pasarlo por acá Vale, nos ponemos este Nos ponemos este, y bueno, vamos Al centro, que en el centro ya veo Que hay uno por allá Uf, uf ¡No, no, no! ¡No! Vamos, qué buena, qué buena, iba a caer Pensé que iba a caer, pero vale, vamos a otra, otra, otra Ganar Si no, nos vamos a salir Vale, no, ya entramos a una Esta ya está por empezar Si mueres y le das ahí click Vale, te manda una muy rápido Este mapa está muy bueno porque es Todo el centro está conectado, o sea, llegas con qué Cuatro o cinco bloques Y después de que llegas al centro ya simplemente Es ir a por, ir a por alguien Vean, esto por acá, esto por acá Por acá Ok, pechera, vale, espada Este, esto por acá Y bueno, vean Vale, la tiramos Mala enderpearl Vamos, vamos Oh, GG Lo matamos a este Nos gastamos, eso sí, dos enderpearls Pero no hay problema Este, nos ponemos este casco Esto por acá Por aquí no tiene enderpearls Casco también acá de De diamante Sharpness uno Vamos Vamos No, vale Todo por brincar Si no hubiera brincado Me lo cargo, eh Me lo cargo Le estaba bajando más vida De la que él me estaba bajando a mí Pero bueno La verdad, les digo Está muy bueno este servidor Me gusta bastante Y bueno, la IP Está aquí a un costado Por si aún no la han visto Y bueno, esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós